Cristiano Ronaldo es acusado de pagar más de 275 mil dólares para encubrir una violación. El futbolista habría evitado el juicio con un acuerdo extrajudicial víctima. La víctima escribió una carta cuyo contenido también fue revelado. Cristiano Ronaldo no es santo de mi devoción, aunque en lo particular le iba al Real Madrid. Me parece una persona soberbia, arrogante y prepotente, pero eso es lo que se ve en las cámaras. ¿Quién sabe cómo será en la vida personal? A lo mejor es un pan de Dios. No sé. Pero me imagino que un hombre de este tipo con tanto dinero, las mujeres lo han de seguir, no le ha de ser tan difícil hacer una conquista, etc. Más bien me parece que se equivocó, escogió a la mujer menos indicada y esta mujer, ya con todas las pruebas dentro de su ser, pues aprovechó para denunciar una violación, una supuesta violación. Es lo que yo podría pensar, pero la verdad es que quién sabe qué fue. El caso es que según Der Spiegel, un diario alemán, el futbolista pagó 275 mil dólares a la mujer para que dejara todo guardadito, calladito y en silencio. La información proviene de uno de los documentos de Football Leaks que alcanzó al informativo. De acuerdo con lo reseñado por el medio, el caso ocurrió en junio de 2009 cuando el jugador estaba en un hotel de Las Vegas. La mujer denunció el hecho a la policía el mismo día, lo que se confirma con los registros telefónicos, pero no llega a dar el nombre de su agresor, solo menciona a una figura pública, un atleta. Meses después, el 12 de enero de 2010, Cristiano Ronaldo habría alcanzado un acuerdo con la mujer para que esta no lo denuncie, pues acababa de fichar por el Real Madrid. Otro punto de vista, me parece que una mujer que sufre una violación no debería, no vendería su dignidad por 270 mil dólares. Pero pues ella hizo trato, pues eso vale para ella, eso vale ella 270 mil dólares, en fin. El documento donde quedó plasmado el acuerdo lleva la firma del abogado de Cristiano Ronaldo, ahora Guestifut. La empresa que lo representa ha desacreditado la información a través de un comunicado calificándolo del reporte como una obra de ficción periodística. ¿Qué pensaría Dios de ti? le dijo la mujer. El portal Sport también reveló detalles de una carta que la joven denunciante escribió, una carta que sería leída al jugador por sus representantes legales, detalló cómo fue violada. La misma detalla cómo recibió una llamada de Cristiano Ronaldo, quien la invitó junto a un amigo a su ático con jacuzzi, le ofrecieron un tarje de baño y luego el jugador la agarró y colocó encima de la cama. Ella negándose repetidas veces le gritó pidiendo que se detenga, ¿qué pensaría Dios de ti? Pues la verdad yo soy bien mal pensado y aunque Cristiano Ronaldo me cae mal, me cuesta trabajo creer que esto sea verdad. Quizás pasó, quizás fue una relación con Sentira, pero me parece que la mujer simplemente fue más colmilluda que Cristiano Ronaldo al que chamaquearon. Habrá que esperar a ver si el caso se esclarece. De ser verdad es una pena que por mantener a un futbolista, a un goleador, se encubra un crimen tan repugnante. En fin, es el mundo en el que nos tocó vivir. RH Noticias.